La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días que relacionan la ciencia y la historia con la fe porque aunque no necesitamos ni la ciencia ni la historia para creer para creernos basta la Biblia, nuestra fe se basa en la Biblia pero si tenemos datos científicos o históricos que confirman la fe opino que al católico culto todo eso le ayuda, le interesa y desde hace mucho tiempo pues me vengo dedicando tengo conferencias, un libro con 30 conferencias donde he publicado la astronomía lleva a Dios la sábana santa confirma que Cristo es Dios la arqueología confirma que la iglesia católica es la única fundada por Cristo etcétera, etcétera y entre los temas científicos o históricos que apoyan a la fe pues una vez, un universitario en concreto un universitario en Valencia pues un universitario de Valencia me dijo Padre, ¿por qué no estudia usted el santo Grial? y que nos dice que es eso ¿es verdad? ¿no es verdad? ¿por qué es verdad? pero digo, bueno, pues lo voy a hacer y de eso vamos a hacer ahora un pequeño resumen ¿no? ¿qué es el Grial? ¿por qué la palabra Grial? la palabra Grial es de origen ibérico y significa copa y en la Edad Media pues hoy ya no se usa pero en la Edad Media se usaba Grial significa copa y el santo Grial es la copa que usó Cristo en la última cena y sabemos, ahora hablaremos un poco de su trayectoria histórica pero el santo Grial se ha hecho un poco como símbolo del ideal del caballero medieval está los caballeros de la tabla redonda está Loengrin de Wagner o Parsifal la búsqueda del santo Grial ¿dónde está el santo Grial? nadie sabía dónde estaba el santo Grial porque estaba escondido o ya sabemos por qué estaba allí por qué se escondió y por qué salió otra vez a luz entonces si quieres cuente un poco la historia del tema el santo Grial como digo es la copa que usó Cristo en la última cena en el cenáculo el cenáculo era de la familia de San Marcos Marcos era una familia rica tenía un molino de aceite en Getsemaní donde Cristo fue a orar en el huerto y tenían también una casa en la ciudad y en la casa que la familia de San Marcos tenía de ciudad es donde Cristo celebró la última cena era familia amiga de Jesús ahí celebra la última cena como eran ricos tenían una vajilla de lujo y a Cristo le ponen la vajilla de lujo y le ponen la mejor copa sentido común la mejor copa la vajilla de lujo en aquel tiempo no era de oro y plata era de piedras preciosas y hay copas en anticuarios y en museos hay copas antiguas de piedras preciosas el santo grial es de ágata una piedra preciosa lo que es auténtico del santo grial como ahora diré pero lo que es auténtico es la copa que es de ágata esa copa está en un pie tiene unas asas eso ya es de orfebrería posterior pero lo que es auténtico es la copa que era de ágata bien pues a Cristo en la última cena le ponen una copa de lujo de la vajilla la copa de ágata y en esa copa Cristo pues consagra por primera vez la eucaristía esta copa que usa Cristo en la última cena es de la familia de San Marcos San Marcos se va a Roma con San Pedro por eso el evangelio de San Marcos refleja la predicación de San Pedro San Marcos está con San Pedro en Roma y se llevó la copa de la última cena y San Pedro celebraba misa en la copa del Señor en la misma copa que había usado Cristo la usaba San Pedro para decir misa los sacerdotes hoy en la misa como lo sabes tú tenemos cuatro cánones distintos pero hasta hasta el Constituto Vaticano II no había más que un canon y el canon romano el canon romano yo he dicho miles de misas con el canon romano no había más que un canon y te acuerdas que en el canon romano el sacerdote antes de consagrar decía textualmente el Señor Jesús tomando en sus santas manos este cáliz este cáliz yo pensaba un cáliz un cáliz ahora comprendo no San Pedro decía este cáliz porque era el que usó Cristo el mismo que usó Cristo en la última cena por eso San Pedro al decir misa en el canon romano decía el Señor Jesús tomando en sus santas manos este cáliz el mismo bueno entonces esta fórmula de San Pedro se ha mantenido hasta el concilio Vaticano II en el canon romano bien entonces ya hablamos de historia en Roma tenían el cáliz papal donde sólo decía misa el Papa porque es el que había usado Cristo en la última cena eso ya dato histórico conocido el cáliz papal cuando el emperador valeriano estaba despojando la iglesia de sus bienes el Papa VI segundo para librar el cáliz papal la copa de Cristo de la rapiña del emperador le entrega a San Lorenzo diácono el de la parrilla al San Lorenzo que era administrador de los bienes de la iglesia le encarga que salve el cáliz papal de la rapiña del emperador San Lorenzo era español era aragonés era de jaca y San Lorenzo se le ocurre que el modo de salvar el cáliz papal de la rapiña del emperador es dársela a un soldado romano que era español que se venía a España de permiso le da el cáliz papal para que se lo traiga a España y librarlo de la rapiña del emperador en la bachílica de San Lorenzo hay un cuadro donde está San Lorenzo entregando un cáliz a un soldado que lo recibe de rodillas perpetúa este hecho entonces San Lorenzo le da el cáliz papal a un soldado con una carta que conocemos y este soldado se lo trae a España se lo trae a jaca a la familia de San Lorenzo pero la familia tenía en cargo de San Lorenzo se lo da al obispo y entonces la primera etapa en España el cáliz papal lo tiene el obispo de jaca viene la invosión musulmana los boros iban destrozando todo símbolo católico y entonces el obispo de jaca para salvar el cáliz papal el cáliz de Cristo lo esconde en un monasterio de San Juan de la Peña en las montañas del Pirineo Aragonés y ahí esconde el cáliz papal el santo grial ahí esconde el santo grial y está escondido durante toda la dominación musulmana en España por eso en la edad media nadie sabía dónde estaba el santo grial y los caballeros de la tabla redonda buscando el santo grial y el ideal del caballero medieval buscar el santo grial nadie sabe dónde está el santo grial porque está escondido en el Pirineo Aragonés termina la invasión musulmana y cuando llega la paz cristiana entonces ya sale otra vez a la luz el santo grial y el rey de Aragón Martín el humano permitieron llevarse a su oratorio el santo grial y eso está durante equis tiempo en el oratorio particular del rey de Aragón pero otro rey posterior Alfonso el magnánimo piensa que en fin que era una joya de extraordinario valor para que él la tuviera en su oratorio particular y se la entrega al obispo de Valencia porque Aragón Cataluña y Valencia todo será lo mismo entonces Alfonso el magnánimo entrega el santo grial al obispo de Valencia y el obispo de Valencia bueno pasan los años hoy en Valencia en la catedral de Valencia hay una capilla la capilla del santo grial donde está este cáliz que es el mismo que usó Cristo en la última cena y cuando el papa estuvo en Valencia dijo misa con el santo grial él dijo misa con la misma copa que Cristo usó en la última cena por lo tanto que utilicía el canón romano diría el papa el señor Jesús tomando y dando manos este cáliz este ese uno tenía este cáliz es el mismo por lo tanto esta es más o menos la historia de por qué tenemos en España la misma copa que usó Cristo en la última cena nos vemos en España Gracias.